Apenas unas horas después de la elección de Jorge Bergoglio, el primer pontífice latinoamericano, ya se encuentran estampas y rosarios. Aquí cuentan, han estado toda la noche trabajando con una imprenta externa, esfuerzo que les ha merecido la pena, pues son los artículos más vendidos, junto con los sellos de la oficina de correos del Vaticano, con el matasellos de la fecha de ayer, o lo que es lo mismo, con la del Avemus Papa. Yo son andada a comprar prima. Vengo de comprar los sellos y ahora me llevo estos regalitos para mis amigos, dice esta señora. Todos saben que hay papas que venden más que otros. Este papa que viene de Sudamérica será más de calor, más de color. De momento en las estanterías no hay libros sobre el nuevo papa, aunque los libreros buscan uno que recoge sus pensamientos en una larga entrevista que se le hizo cuando era cardenal, aunque creen que no está traducido todavía del español. En las calles los chiosqueros dicen que se ha vendido más prensa. El periódico del Vaticano, soprattutto. ¿Y internacionales? Sí, es cierto, también internacional, porque la noticia es el papa. El sector de la hostelería atento también el agenda inmediata del nuevo papa, que de nuevo traerá la próxima semana a visitantes y personalidades de todo el mundo.